De nuevo, ¿qué tal? En este caso el video se llama ¿De cuánto es el compresor? Nos vamos a basar en refrigeración familiar en la línea Tecumse, porque la línea Tecumse tiene bastante ya formado el catálogo en mente de algunos técnicos, de los vendedores en las listas de precios. Y por ejemplo, hablar de potencias en HP y ver sus códigos, reitero, en la marca Tecumse, ya es algo muy habitual. Un 13.55 es de un sexto, esto es de un quinto, esto es de un quinto más, 13.80 es de un cuarto, 13.90 de un cuarto más, 14.10 de un tercio HP. Cuando Tecumse nos cataloga y nos dice, mi compresor se llama AE, que podría haber sido AZTW o vaya a saber con qué otro nombre, dependiendo del formato, del cuerpo del compresor, nos está diciendo sólo eso, el formato. A continuación, su primer número, si es un 1, nos dice que es para LBP, Low Back Pressure. Me está diciendo que es un compresor para baja presión de retorno, que está catalogado, lo que va a continuar, con una evaporación de 23.3 grados Celsius. O sea, para nuestro rubro típico de heladera familiar. Y a continuación me dice, lo que voy a informar de mi rendimiento, tiene tres dígitos, centena, decena, unidad. Tres dígitos. Y me dice, los dos primeros, o sea, centena y decena, es un 80. Usted complete con los ceros que haga falta para llegar al final del rendimiento, el cual está expresado en BTU, pero como Tecumse es una licencia americana que puede ser hecha, por ejemplo, en Brasil, dice, mi catálogo, mi información, está dada cuando mi motor está girando a unas RPM generadas por una frecuencia de 60 Hz. Teniendo en cuenta cómo cataloga Tecumse, que me dice la aplicación con el primer número, y los tres números restantes me dicen la capacidad expresada en, si fuera un cuatro, sería unidad de mil, centena, decena, unidad. Si tiene un tres, solo me va a decir, está compuesto por centenas, decenas y unidades. Y los dos números que siguen son los dos primeros, unidad de mil y centena, o centena y decena. Teniendo en cuenta esto, me es fácil llegar a un número Tecumse. Entonces, por ejemplo, una heladera familiar, en la parte trasera, me trae mucha información, y dentro de la información me dice que su capacidad, y ahí está el tema, es de 142 watts. No está hablando de capacidad eléctrica, sino diría corriente, consumo, habla de capacidad frigorífica entregada. ¿Y cómo va a entregar watts? Además, estamos acostumbrados a que los aires acondicionados, hace tiempo que vienen expresados en watts. Y me dice, es muy fácil, si tenés 142 watts, multiplicás por la constante que lo transforma, por ejemplo, a frigoría, y eso daría 122 frigorías. ¡Perfecto! ¿Qué hacemos con las frigorías? Si yo tengo 122 frigorías y las multiplico por 4, voy a obtener un total de 400. 488 BTU en Argentina, por ejemplo, a 50 Hz. Y ya tengo casi toda la información, porque si el compresor hubiera sido fabricado en Argentina, se llamaría, vamos a suponer que 488 se puede redondear en 500 BTU. ¿Cómo llamaría TECUMSE en Argentina este compresor? Lo llamaría 1350, 1348. Pero Brasil me dice, yo soy el fabricante, no usted en Argentina. Así que usted recuerde que mi catálogo, mi nombre de mi compresor, está dado a 60 Hz. Entonces nosotros deberíamos convertir 488 BTU en 50 Hz, que al dividirlas por 0,83, que es la relación de pérdida o de diferencia que hay entre 50 y 60 Hz, usted termina obteniendo 588 BTU si trabajara a 60 Hz. Entonces TECUMSE dice, ahora sí puede ver cómo le llamé yo, porque usted ya sabe descifrar mi código, usted ya sabe ahora cómo un compresor de casi 600 BTU en mi país, dice Brasil a 60 Hz, cómo le hubiera llamado yo a ese compresor. Que si usted lo baja a Argentina, le va a rendir 488 BTU, que es lo mismo que decir 122 frigorías, que es lo mismo que decir 142 Watt. Entonces, supe los Watt, los pasé a frigorías, los pasé a BTU, y lo convertí a 60 Hz. ¿Para estar cerca de cuánto? 600 BTU. ¿Cómo le llamaría TECUMSE a este compresor? Vamos a suponer que es un cuerpo AE, pero dame el código, porque el vendedor conoce mucho de códigos TECUMSE. ¿Heladera familiar? Sí, el primer número es un 1. ¿Cuántos BTU? Y vamos a redondear en 600, 600, unidad, decena, centena. ¿Y cuáles son los dos primeros de 600? Centena y decena. Y ahí tenemos el código TECUMSE fabricado a partir del dato que el fabricante de la heladera nos dio, expresado en Watt a una frecuencia que conocemos. Espero que sea de utilidad y que con este método pudiéramos llegar siempre desde un dato en Watt a cómo le llamaría TECUMSE, lo cual es muy fácil en el mercado de obtener esa información. Gracias.